La situación supuestamente es de un robo de un camión que te están haciendo. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso? Pero habla, si tú no tienes que ver con eso, defiéndete. No, yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué tú crees que te están acusando entonces? Es lo que me está haciendo una vuelta a mí. Cuando tú hablas de él, ¿quién se llama? Antonito Capellano. ¿El nombre es tuyo? Puerto Miguel Tineo. ¿Tú nunca has tenido problemas con la policía? Nunca he caído preso y a él lo que yo lo voy a demandar es por daño y perjuicio. ¿Primera vez que tú...? ¿Primera vez? Juan de León. Juan, ¿qué es la situación con un joven acusado de un robo de un camión? Bueno, ese joven es un joven, en serio. La primera vez que viene el cuartel yo nunca había... Yo no creo eso. ¿Cómo se va a la comunidad? Uno es un joven de trabajo. Tiene lo que ha hecho de trabajar todo el tiempo en camiones. Principalmente con la misma persona que lo está acusando. Él es trabajado por varios tiempos. ¿Por qué usted cree que lo están involucrando en ese robo de un camión? Bueno, de acuerdo. Él trabajaba con esas personas y esas personas en ningún momento quiso darle las... ¿Las prestaciones? Sí, las prestaciones. Y desde ahí viene el problema. Dice que de acuerdo y él dijo que lo iba a hacer caer preso. Imagínate, tú la ves que aquí cuando se mueven pesitos y cosas, todo sucede. ¿Usted cree que todo viene por las prestaciones laborables, supuestamente que no quieren darse? Supuestamente, supuestamente. ¿Cómo se llama la persona que se está acrellando contra el robo de camión? Es que es un tallantonito, no sé si deportado. ¿De dónde son ellos? Son de ahí de barrio Puerto Rico, lo que yo creo. ¡Gracias!